El rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, manifestó que la institución educativa está más cerca de la acreditación a nivel nacional, hecho que representa más calidad y oferta educativa. Sí, la acreditación de programas contribuye a la acreditación institucional y con la acreditación de alta calidad del programa de artes visuales, hoy todas las facultades, sin excepción todas, tienen al menos un programa acreditado y en algunos casos la totalidad de sus programas acreditados. Un reconocimiento a los profesores, estudiantes, egresados, al personal de apoyo administrativo, a los directivos, porque estos logros realmente son importantes y fortalecen el propósito de acreditarnos institucionalmente. Solarte Portilla explicó que en la actualidad, y miras a esta acreditación, ya se entregó la documentación requerida ante el Ministerio y el Consejo Nacional de Acreditación. La obtención de esta distinción tendría un alto significado para la educación superior en esta región. Sería la única institución acreditada en el departamento de Nariño, esto beneficia también a su área de influencia, al Putumayo, al Cauca, al Huila, a toda la región suroccidental, nos posibilita acceder a programas que están restringidos para universidades acreditadas, como la formación de doctores en el exterior, la bolsa concursable por indicadores de calidad, el programa CERTI lo paga, entre otras cosas. En este proceso hacia la acreditación, según el rector de la universidad, ha sido fundamental la modernización y ampliación e infraestructura, en especial en la sede principal de Torobajo. El bloque 1 cumplió su vida útil, hay un concepto técnico muy bien elaborado sobre la conveniencia de su demolición, y le daremos paso a edificaciones muy modernas, pensadas como espacios académicos, y que le permitirán a la Universidad de Nariño solventar sus necesidades espaciales por un largo periodo.